Amigazo, ¿por qué es altamente histórico el partido entre Alemania y Costa Rica de hoy jueves? ¿Qué pasó? Contame, ¿qué pasó? Contame, ¿qué pasó? Contame, ¿qué pasó? Contame, ¿y contame? Calma, calma, ya va la explicación, calma. La francesa Stephanie Papal será la primera mujer arbitro de la historia en dirigir un partido mundial de fútbol masculino. Y será justamente Alemania-Costa Rica. Qué lindo que esto pase justamente en Qatar. Sin polémica, no empecemos. No es hasta romántico.